no a esta a ver por qué va a pasar me voy a sacar los yoditos quiero dejar con los yoditos si, dejar con los yoditos que tuve el cara dejar con los yoditos dejar con el vestido de traje si, vos compraste el vestido de traje si el traje es blanco y el vestido de traje es blanco yo lo vivi como mi tío me quedo mirando y mi tío no me gusta eso parecido a una caja coqueta pues si, me caso con la galleta ay este vato quiere contigo este vato quiere contigo ay ha sido que va re mangas hace un fútbol agua esta noche ay a dios que te la deje a dios a feo a feo que hermoso cuando vamos a llenar al puerto lobo a 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